¡Hola! Pues hoy os traigo un vídeo de expectativas versus realidad de situaciones que tenemos cada uno en nuestra vida cotidiana como hacer deporte, depilarnos las pieles con las epiladies, maquillarnos, así una cosa natural, pintar, cosas normales de toda vida. Pues os voy a presentar esas situaciones y empezamos. Expectativas versus realidad. Un poco de ejercicio saludable. ¡Sí! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡No! ¡No! No, 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 no. 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 No, no, no.